A vida en mí Me rindo para que en mí puedas obrar Someto mi carne completa a tu voluntad Y quémame como aquella salsa que en el desierto vio Moisés Quiero andar siempre en santidad Santifícame Santifícame Espíritu Santo Muéstrame como vivir siempre en santidad Que necesito y por completo me rindo No quiero nada más Quiero abrir tu santidad Santifícame Espíritu Santo A vida en mí tu llama Santo Espíritu Quiero llegar a la estatura de Jesús Me rindo para que en mí puedas obrar Someto mi carne completa a tu voluntad Y quémame como aquella salsa que en el desierto vio Moisés Quiero andar siempre en santidad Santifícame Santifícame Espíritu Santo Muéstrame como vivir siempre en santidad Te necesito y por completo me rindo Te necesito y por completo me rindo No quiero nada más Queda en tu santidad Queda en tu santidad Santifícame Espíritu Santo Te necesito y por completo me rindo Te rindo todo Someto mi carne Purifícame Y reina en mi Y reina en mi Te rindo todo Someto mi carne Purifícame Purifícame Ven reina en mi Te rindo todo Someto mi carne Purifícame Purifícame Ven reina en mi Te rindo todo Someto mi carne Purifícame Lupifícame Ver 내가 Como aquella salsa que En el desierto vio en Moisés Quiero andar siempre en santidad Santifícame Santifícame Espíritu Santo Muéstrame cómo vivir siempre en santidad Te necesito y por completo me rindo No quiero nada más que de tu santidad No quiero nada más que de tu santidad No quiero nada más que de tu santidad Santifícame Espíritu Santo Santifícame Espíritu Santo Santifícame Espíritu Santo Gracias por ver el video